Continuamos aquí en Sin Permiso y tenemos aquí con nosotros para platicar un poco a Funk de mi lado izquierdo y tenemos a Fito de mi lado derecho que tienen pues ya su trayectoria dentro del hip hop regio montano. ¿Cuántos años ya Fito? Pues bueno ya son alrededor de 10 años más o menos que estamos haciéndolo de manera formal, es decir desde el 2004 ya sabes que es bien segmentado, etc. Pero pues obviamente desde mucho antes no haciéndolo de manera que hacer. ¿Tú Funk cuántos años ya? Pues ejecutando raps pues son pocos años pero yo trabajo con el colectivo como trabajamos en 3G desde el inicio con lo que viene siendo Fito, mi carnal que es Mike y Hars que es el productor de Beatsay. Oye, ¿cómo aquí en Monterrey cómo se divide la old school con la new school? Porque veo que mencionan mucho de que es que este es de la old school, es que este es más nuevo. Igual es una pregunta, es de percepción pero por ejemplo hay mucha gente del old school por ejemplo que conocen a H Muda, es algo muy old school, hay mucha banda que le gustó la escena del hip hop por H Muda, ahí estuvimos digo nos tocó abrir los eventos en el Romarios o era la tumba de repente ahí. ¿Qué quiere decir que entonces eras de la old school? De la vieja escuela. Pues no me quiero considerar nada pero sí me tocó ya ver, digo ya uno cuando ves que trae papada y ya sabes que eres old school. Oye, pero pues te ha tocado entonces ser testigo presencial de cómo se ha ido, cómo ha ido evolucionando y desarrollándose el hip hop en Monterrey. Digo, de hecho realmente ahorita con Mike del colectivo 3G, Kid Comba, pues con él íbamos de repente al peniriel y ahí Goyor se organizaba rapeadas y era muy poca la escena. El estudio 58 creo que se llamaba también, micro abierto y digo sí me ha tocado ya ver varias cosas y pues hoy en día ves y dices oye se ha crecido. Oye Fito, platícanos un poco de tu álbum, este álbum se llama Los Hijos de los Días. Así es. Con el sencillo, ¿no? Así es. ¿Este material cuánto tienes trabajando en él? Pues mira, realmente lo publicamos el disco en marzo, salió en marzo, tiene poquito y ahí está disponible ahí en las redes. Pero está disponible en iTunes, lo pueden buscar como Fito.c, ahí está en iTunes, lo pueden descargar en Google Play y en Spotify, ahí por si están de rol, lo pueden escuchar. Y el disco Los Hijos de los Días lo empecé en el 2011, así a visualizar, y es el 2012 cuando ya empiezo a crear todo lo que es la instrumental, ¿no? Porque fuera de que me ayudó el productor de cabecera de 3G que es Hartzman, pues yo empecé a trabajar en los beats, lo que me inspiraba, y de ahí pues empecé a meter la temática que pues yo sentía, ¿no? En ese momento. O sea, en base a los beats fue que empezaste a escribir. Pues mira, realmente ya tenía cosas escritas, pero lo hago como terapia, ¿no? Hay veces que se me ocurre algo, lo escribo y lo dejo, y de repente tengo una idea y estoy en la computadora y la pongo, y eso fue como que un conjunto de ideas, y termino leyendo un libro de Eduardo Galeano que me gustó mucho, que se llama Los Hijos de los Días. Ah, ¿cómo no? Increíble. Y pues lee ese libro y tiene tan poquitas letras o a lo mejor tan sencillo el detalle de la historia, pero tiene historias de todo. Ese libro, dicen que es un libro para 365 días. Todo. El cual es un libro para leerlo un año completo. Entonces te encuentras desde Bob Marley y su natalicio y cómo empezó hasta cómo llegan los españoles a América, etc. Entonces dije, bueno, pues realmente sí somos del día a día. Y mis letras eran eso, ¿no? El día a día, o sea, lo que canto realmente es lo que pienso. Y lo que externo hay en la música es lo que realmente vivo, digo. Lo haces de igual manera, Fong. Sí, de hecho, el disco lo trabajamos, bueno, yo estuve ahí en toda la elaboración, hay que yo, Fito, así con su idea, igualmente los beats. Ya después, pues yo metí un poquillo de lo que traía en la mente y ya los beats también, de la misma manera, Hearth, pues le da un poquito ahí de más poder. ¿De qué es de lo que te interesa hablar, Fito? Bueno, la mayoría de la temática es social. Yo, fuera de que cante o me dedique al hip hop, de que sea rapero, tengo un trabajo, ¿no? Y es en una fábrica, entonces trabajo en una empresa. Y ahí es donde veo las letras que canto, ¿no? No, precisamente el disco de los hijos de los días específicamente trata los problemas que trae el neoliberalismo, ¿no? El consumo, la pérdida de colectividad, la economía estrangulando a los pequeños países, la falta de educación, el estereotipar a la gente, el nada más crearles un destino y eso eres, ¿no? Estudiaste esto, eso eres, ya no hay más. Entonces, eso es lo que tratan las temáticas. Me parece interesante esta brecha del hip hop, esta brecha social, que por alguna razón como que a veces es la menos transitada, ¿no? Realmente porque, pues obviamente no es la comercial, no es tan fácil que yo venga y utilice dos, tres palabras, no rebuscadas, pero simplemente más complejas para entender a que me aviente un coro de dos palabras y muévete, muévete y ya, ¿no? O sea, ahí está el problema que a veces la gente no transita. No, no suena bien o es más complejo. Sabes que también, no sé si estén de acuerdo, pero de pronto también no estamos acostumbrados a la crítica. Por ejemplo, a mí lo personal me pasa de repente cuando escribo algunos textos y piensan que, si uno hace alguna crítica piensan que es personal. No sé si en el hip hop ocurre igual también, pero no estamos acostumbrados a la crítica de decirnos, creo que esto está mal o, si está bien, aplaudirlo también, ¿no? Pero aquí en Monterrey, no... No, no, y es así, yo creo que fuera de que sea el hip hop, también le toca el hip hop, pero sí, no estamos muy acostumbrados. Incluso nosotros cuando a veces en el estudio estamos, oye, si se mete esto o no, Funk no me dejará mentir, la crítica a veces incluso es pesada porque de repente, oye, esto no sonó bien, esto sonó acá y dile esto. Que va a malinterpretar. Es que, ¿cómo le digo para que no lo vaya a tomar tan personal, no? ¿Y cómo creen que ha recibido el público el nuevo material? Bien, la verdad, yo tenía tiempo de no estar en la escena, el equipo de tres que estuve con ellos al inicio, me han apoyado y cuando quise regresar, oye, tengo este proyecto, pues adelante. Y pues sí, el primer mes, sin obviamente estar en la tele, ni andarnos ahí vendiendo al primer postor, pues fueron mil cincuenta descargas el primer mes. Fito, redes sociales, ¿dónde los pueden escuchar? Pues estamos ahí, bueno, primeramente en el canal de YouTube, es el canal de 3G, 3GTV. 3GTV. Ahí pueden encontrar los dios de Fito.C y todo el colectivo 3G. También, bueno, pueden encontrar ahí en mi Facebook como Fito.C, con letra completamente. También estamos en el SoundCloud, SoundCloud.com diagonal Fito.C. En Twitter como Fito.C, todo eso es con letra. Bien. Y bueno, pues ahí si quieren descargar el disco, pues estamos ya en el iTunes, está a la venta el disco de los hijos de los días, lo pueden descargar. Y en Google Play para la gente. Escuchar buen rap regiomontano. Funk, ¿algo que quieras agregar? Pues nada, también se le olvidó la página de 3G de Facebook, que es Colectivo 3G. Y ahí generalmente estamos actualizando, subiendo los videos, algunos tomas cortas de conciertos y fotos. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. No piensen que esto ha terminado aquí, más bien, ¿cómo ven? Sí, por favor, pasamos al escenario para escucharlos una vez. Digo, ya aprovechando que los tenemos aquí en el programa. Va. Nosotros nos quedamos aquí esperando. Jocelyn, deberíamos de hacer un grupo de hip hop. De hip hop. ¿Cómo ves? Tú escribes y yo hago el beat. Tú rapeas. Perfecto. Yo hago el beat. No, tú rapeas. Ya quedamos. Vamos a escuchar algo de buen rap regiomontano. Regresamos, estamos aquí en Sin Permiso. Hey yo, hey yo, yo soy Fito.C. Muchas gracias aquí por acompañarnos, por invitarnos a Sin Permiso, apoyando la cultura, la música y el hip hop siempre independiente. Más hip hop ahí. Esto se llama Los Hijos de los Días. Suénalo. Sí. Somos la suma de los todos, la fuerza de los menos. Machete pa' los ricos y el coraje del moreno. Somos hijos del progreso, que nunca vimos cambio. Los hijos de los días, tan oscuros, tan amargos. Los hijos de las calles que buscaron la ilusión, nos decepcionaron. No hay explicación. Somos suma de los todos, la fuerza del trabajo, la voz de la conciencia, la ayuda del de abajo. La pregunta y la respuesta, la huelga de las plazas, la tinta pa' los diarios y la furia de las masas. El regreso a la memoria. Colectiva. El regreso de los pueblos. Con iniciativa. El regreso de la tierra pa' sus dueños. La esperanza de los sueños. Por más grandes o pequeños. Somos la suma de los todos, la fuerza de los menos. Machete pa' los ricos y el coraje del moreno. Somos la suma de los todos, la fuerza de los menos. Machete pa' los ricos y el coraje del moreno. Somos la suma de las todas, la fuerza de las menos. Machete pa' los ricos y el coraje del moreno. Somos la suma de los todos, la fuerza de los menos. Machete pa' los ricos y el coraje del moreno. Somos hijos de Azucena, Villaflor, hermano de los muchos que mató a ese dictador. Somos primos camaradas de chilenos, de argentinos. En la Plaza de Mayo, junto a Esther Ballesterino Somos fuego, somos lumbre, tomamos el machete Cortamos dando paso, pa' que se respete Somos hijos de Zapata y de Pancho Villa Hijos de la ch*** pa'l imperio que arrodilla Somos fuego, somos lumbre, alumbra tu camino La hoja del pasado que no estaba en tu libro Somos hijos de tu página, de Sandino El frente de las calles que tomará los pinos Somos la suma de los todos, la fuerza de los menos Machete pa' los ricos y el coraje del moreno Somos la suma de los todos, la fuerza de los menos Machete pa' los ricos y el coraje del moreno Somos la suma de los todos, la fuerza de los menos Machete pa' los ricos y el coraje del moreno Somos la suma de los todos, la fuerza de los menos Machete pa' los ricos y el coraje del moreno Los hijos del progreso, los hijos de los cambios Los hijos de los días, días, días Los hijos del progreso, los hijos de los cambios Hijos de la ch***ada, ch*** Los hijos del progreso, los hijos de los cambios Los hijos de los días, días, días Los hijos del progreso, los hijos de los cambios, hijos de la ch***ada Somos la suma de los todos, la fuerza de los menos Machete pa' los ricos y el coraje del moreno Somos juegos, somos lumbre Somos fuego, somos lumbre Somos fuego y somos lumbre Alumbramos el camino Esto fue Vido.c Es que producciones Los hijos de los días Hip Hop siempre independiente Suscríbete al canal